Una serie de hamacas circulares y brillantes que han cambiado los jardines de Boston y lo ha convertido en maravillosos parques luminescentes. Diseñadas por Hurled y un arquitecto, las hamacas es Wintai, son una instalación temporal e interactiva de 20 columpios iluminado con luces led. El espectáculo Vespertino invita a los transeúntes a probar uno de los columpios y las cosas se ponen mucho mejor cuando el sol se oculta. Es Wintai está ubicado en Boston entre el centro de convenciones y exhibiciones de Boston y la calle D. Esta atracción consiste en 20 hamacas circulares y brillantes que interactúan con la gente al cambiar el color mientras que las personas se mecen en ella. Cuando no están en uso, ellas solo imitan una luz ligera blanca que ilumina el área, pero cuando se encuentran en movimiento, el microcontrolador interno que poseen cambia la luz led de blanco a púrpura, el gran y verdoso espacio de 2.7 acres. Además de la hamaca, este espacio también cuenta con wifi áreas para jugar todos los juegos para entretenimiento de los adultos. Esto fue Breves Sabias Que.